Música Me llamo Luis Castro, tengo 19 años y este 4 de marzo no iré a votar. El sistema de El Salvador está corrompido, es corrupto, sin importar de que una persona venga, sea nueva con respecto a la elección de diputados y venga con todo tipo de propuestas de campaña, siempre que a pesar de ello el sistema esté corrupto, siempre va en un momento en el cual va a dejar de pensar en cómo ayudar a los salvadoreños y va a empezar a pensar solo en sí. Y sinceramente, para mí no vale la pena si siempre vamos a seguir siguiendo en lo mismo. Siempre va a venir gente a pensar, a decir cosas que al fin y al cabo nunca las hace, nunca se ve acción de parte de ellos. Me llamo Daniel Cabrera, tengo 19 años y voy a votar por primera vez. Es importante votar porque te pongo un ejemplo, vos no votas y queda un presidente, un alcalde o diputado que vos no estás de acuerdo con ese presidente o alcalde o diputado. Entonces vos no puedes decir así como puya que este presidente o alcalde o diputado, sino ha votado. En cambio si votabas es como puya, bueno, voté por él o por ella y ni modo, no quedó. Pero ya tenés como tu criterio de decir por qué no quedó. Pero entonces si no votabas es como no puedes decir nada, no tenés palabras si no votabas. Siento que hablan más de lo mismo, la verdad. Sinceramente no he visto en sí cuáles son las campañas nuevas de todos los partidos políticos, ya sea hablando de ARENA, el FMLN, el PDC. Pero siempre se llega a lo mismo y no quiero sonar como una manera en que me he cerrado a un modo de pensamiento como las demás personas, sino porque siempre se da lo mismo. Siempre se llega, vienen con nuevas campañas, nuevos propósitos. Pero cuando se ha visto de verdad que se ha trabajado en esos propósitos, en esas campañas. Puede que vean con su publicidad, con un montón de cosas, pero lo importante no son las palabras, sino que es la acción de ellos. Que de verdad lo hagan. Siento que tanto de todos los partidos siempre va a ser lo mismo. Siento que hay mucha inseguridad, no hay economía, o sea, está súper baja, no hay trabajo. De hecho hay muchos profesionales, ingenieros industriales, administradores de empresas, que son profesionales y no tienen trabajo. O sea, hay miles de profesionales que no tienen trabajo. Siento, tal vez no alegría, pero sí, o sea, digo, o sea, puedo votar por quien yo quiero. O sea, antes era como de niño, o sea, no de niño, pues, pero uno de unos de 15 a 17 años ya como que va madurando más. Entonces es como decir, puya, esa política que está, a estos políticos que están, pero uno no puede decir nada porque no puede votar, en cambio ahora sí apoya. O sea, ahora sí voy a votar, voy a saber por quién votar para que el país mejore. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!